El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Se salen las cosas de control en Ferguson. Vaya historia de violencia urbana, le voy a contar detalles. Vámonos para allá. La decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra el policía blanco que mató Michael Brown. Este chico afroamericano desató, no la ira, la super ira de Ferguson y de varias ciudades estadounidenses que manifestaron su disgusto y su furia, a tal grado que las protestas dejaron 20 edificios quemados, 29 detenidos, armas decomisadas. Además, el abogado de la familia, Benjamin Crump, declaró que la decisión del jurado es injusta y que protestarán abierta y fuertemente en nombre de Michael Brown. Esta situación se ha agravado en las últimas, se agravó en las últimas horas, ahora las aguas recuperan su cauce, no obstante queda la herida, la herida abierta, que no solamente es la herida de la brutalidad policiaca, es la herida del racismo. Atención, mientras yo le digo esto, Obama no solamente salió a hablar de Ferguson y a tranquilizar la situación, hoy ha estado todo el día impulsando sus medidas migratorias, le cuento. El presidente Barack Obama regresa a la ciudad donde dice que forjó sus vínculos con la comunidad hispana para impulsar nuevas medidas ejecutivas en materia de inmigración. Es que Obama trata de aprovechar la caldeada disputa sobre el contencioso tema, mientras el Congreso está en receso por el día de Thanksgiving y los republicanos se esfuerzan por formular una estrategia unificada de oposición. Dato relevante, no están suficientemente unidos, aunque hayan arrasado en las elecciones. De tal manera que el presidente habló a líderes comunitarios de Chicago como parte de este esfuerzo por defender y promover su decisión de pasar por alto al Congreso y de tomar medidas amplias para proteger la deportación a millones de inmigrantes que viven sin autorización del país. Y con ello, beneficiar algo de 5 millones de personas. No obstante, no debemos de olvidar que es una medida ejecutiva, es decir, no es una ley. Bien, en otras cosas, el Papa Francisco visita el Parlamento Europeo. En una visita relámpago a Estrasburgo, el pontífice ha llamado a los dirigentes de una Europa envejecida, bolas así les endilgó envejecida, asumir un mayor protagonismo en el mundo y le reclamó políticas más solidarias. ¿Más solidarias con quiénes? Pues más solidarias con los pobres, más solidarias con los inmigrantes ilegales o indocumentados. Esta es la segunda visita efectuada por un Papa al Parlamento Europeo tras la realizada por Juan Pablo II el 11 de octubre de 1988, por cierto, un año antes, sí, sí, de la caída del Muro de Berlín. A nadie le es ajeno que el Papa Carol Boitigua, el Papa, en ese entonces el Papa Juan Pablo II, fue un factor determinante para la caída del Muro de Berlín en aquel ya lejano 1989, 20 años, por cierto. Bien, de regreso a México, equipos de forenses argentinos han identificado restos en las fosas clandestinas, pero no son los normalistas. Forenses argentinos identificaron los restos de tres personas hallados en las fosas del sur de México, aunque ninguno se corresponde a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya casi dos meses, tras ser detenido por la policía de Iguala y entregados al narcotráfico, cual si fueran mercancía. El equipo argentino de antropología forense, que participa en las investigaciones a petición de los familiares de los estudiantes, informó en un comunicado que las tres personas identificadas se encontraron entre los cuerpos de 30 personas localizadas en las primeras fosas en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, pero no son los normalistas. Y aquí cabe la reflexión. En la búsqueda de 43 normalistas se han descubierto otros 30 cadáveres en 12 fosas o en más de 12 fosas clandestinas. Y la gran pregunta es, ¿quiénes son? Porque no importa que no sean los normalistas, son cadáveres. Por lo tanto, tienen que ser atendidos y se tiene que identificar quiénes son y se tiene que hacer justicia. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de bluereport.com.mx y apete un muñeco. Bluereport. El mundo desde México.